Tras los incidentes violentos en el sector Comité del Pueblo al norte de Quito, la Policía Nacional confirmó que una persona falleció en una casa de salud, mientras que otra resultó herida. Además, un hombre fue detenido. Todos los involucrados registran antecedentes penales. Las calles del Comité del Pueblo al norte de Quito se convirtieron en un escenario de guerra durante la noche de este domingo. Disparos, explosiones e incendios sumieron a este populoso barrio en el más profundo terror. Moradores del sector aseguran que varias organizaciones delictivas se enfrentaron a Vale en esta zona. Y las detonaciones hicieron que los vecinos activen la alarma comunitaria. Sin embargo, los criminales al oír las sirenas, iniciaron un masivo ataque a las viviendas del sector a modo de represalia. Testigos informaron que los antisociales dispararon y trataron de quemar sus hogares. Tras esta situación, un grupo de habitantes salió a las calles y con piedras y palos se enfrentó a los criminales. El día de ayer, aproximadamente a las 20 horas, fuimos alertados como Policía Nacional por el EQ911 de una confrontación entre comunidad y las personas que habitan en este callejón conocido como o denominado como la calle Joaquín Pareja. Esta calle tiene algún historial o antecedentes, ¿no? Dentro de ellos, de varias personas que habitan en este callejón, ya han sido privadas de su libertad por diferentes motivos. ¡Nos unidos! ¡Nos unidos! ¡Nos unidos! En videos que circulan en redes sociales, se puede observar que la policía acudió al sector para atender la emergencia y en medio de un caos absoluto, intenta retomar el control. El momento que nosotros ya llegamos aquí al lugar, la ciudadanía se había tomado ya dos domicilios. Como usted se puede observar, ¿no? Estos dos domicilios fueron incendiados y realmente nosotros como Policía Nacional solicitamos el apoyo de las diferentes unidades, como es una de las unidades, la unidad de mantenimiento del orden, grupo de intervención y rescate, donde pudimos controlar aquí esta calle Joaquín Pareja aproximadamente a las 22 horas. En los próximos minutos, la policía anunció que brindará detalles sobre la noche de terror que se vivió al norte de la capital, informó Álvaro Terán.